Música 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 Y claro que a mi gente sean todos Bienvenidos a un nuevo video para el canal Acá vamos a probar lo que es el nuevo dado Salió hace ya Como dos días Se llama Bit Los dados son Yo los he probado Supongo que no si Les puedo decir que son buenos Eh... Dan mucho doble Bueno, me di mucho doble, no se si me imagino Música Cinco tres Vamos a activar la gema Doble cinco Miren para ahi lo que yo les digo Valen la pena Un dominicano nos toco Poner aqui todo lo mejor C4 Ok Me dan dando un numero bueno a mi Vamos ya Vamos ya Vamos ya, vamos ya Cinco de una vez Ok, vamos bien Eh... Y ahi comenzaron los numero bajitos Vamos mal ahora si Jeje Y ahi vamos bien pero ya Vamos desde los ochenta Los dos ochenta wey Vamos ya Ahi Adelantale de una vez Ya que todos han dado eh... Números muy altos Muy altos ¿Verdad? Estos dados son buenos para uno jugar uno versus uno Osea me puta, juegan asi Un número Doble dos Cinco Ok Tengo que adelantar wey Me estoy atrasando Ok, con el cinco me pongo aca y cojo punto aqui con tres Cualquier cosa Ok, no se fue Vamos a hacerlo asi Eh... Ya casi me viene un doble Casi siento que me viene un doble ya Seguro se lo dan al primero Ok Ok No... No 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 Este brother tiene seguro que juega con bloqueo Si tu un billon de ganancia Con bloqueo, claro Y me lo voy a poner yo para que me bloquee Vamos a dejarlo ahí, te mata Vamos a ver, si me mate mejor, vale Quiero que me mate, quiero que me mate Que me mate Ahí Ves Me está arreglando la jugada, él me mató Doble 5, loco, miren, miren Oiga, 5 Todas las dos, loco, miren, son el final de estos dados, oiganme, el final Dan pile doble alto y bueno lo doble Yo no me puedo quejar de estos dados, estos dados son buenos, podemos jugar 1 vs 1 Con los números que dan Doble 1 para él, ok, que se bloquee Si me dan un doble, no, no lo puedo coger, depende del doble que me den Doble 2, dale un 1 para él, che un 1 No, así no, eh, vámonos ahí y vamos a ver si un chingo A ver si no le alejamos porque sé que me han dado un doble Yo creo que les salgo con un 1, ok Ahí está el doble 5, yo les dije que me voy a dar un doble Un 2 Un 2 Un 2 Hijo de tu madre Un 2 Bueno, ya que Ya que, no voy a seguir buscando más 2, yo mejor me voy a 9, 6 y 2, vamos a subir esta. Hey, en serio, ¿por qué no me lo dejen a mi el doble? Tienen que darme ese doble 5, mierda. Pero bueno, vamos a ver si, a ver cómo lo matamos. 4 golpes de bloquea ahí. ¿Bloquea? Ah, no, 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 el 1 bloquea. Que yo diga que bloquee. Verdad, ok, 1, uy, 1, 2, 8. ¡Toma! Y miren eso. La otra, la otra, la otra, la otra también. Este es Mario en Super Mario. Vamos a ver si lo mato. La voy a jugar con esta. A 6. Uh-huh. Toma, está loco, eh. No, 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 loco, no, loco. ¿Se vieron, loco? Mira cómo le maté la otra ficha a 1. Pero yo no voy a buscar ese 1, por si acaso. Si no me lo dan, no puedo buscarlo. No puedo buscar ese 1 yo, pero bueno, me lo dieron. Vamos a cogerlo. Y vamos a ver si no le dan... A ver si no le dan un 1, loco, porque yo lo que quiero entrar es... Ese 1 no se lo dan... Atento a mí. Diablo, le di en el 1. El diablo. Le di en el 1. Me traicionó, Barchi. Pero no importa, no importa. Como es que ahora estamos adelante, pero le di en el 1. Yo no esperaba que le dieran ese 1. 6-3. Doble 3. Estos dos dan... Número bien alto, ¿no verdad? Y doble, pero no dan 5. Así que no se pueden dejar de ir que mata. Un poco 5. Muy poco 5 dan. Tenemos que adelantar esa ficha, wey. Antes que... Que me bloquee allí. Hay que se quite del punto. Que se quite del punto. Quítate del punto. Ahí. Ya ustedes saben, loco. Es un bobo ahora, eh. Es un bobo ahora. Miren, loco. Miren como yo llegué ya. Miren como yo llegué. No, loco. No, no. Estos dados son el final. Miren yo que estos son los mejores. Miren, 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 miren. Miren eso, miren eso. Oiganme los mejores dados. Lo dije yo. Que estos son los mejores. Los mejores. Oigan, cuidado con matarme. Oigan, cuidado con matarme. Oiganme los mejores dados. Ustedes ven. Oigan, tengo pruebas. Tengo pruebas que son los mejores. Mirenlo ahí. Ahora yo lo que no puedo dejar de matar, eh. Si ustedes usan estos dados, no se pueden dejar de matar. Ya que botan. Si ustedes se fijan botan muy poco 5. Muy poco 5. Muy poquito botan. Ok. Ahora fue que salió. Vamos allá. Lo voy a dejar con las 4 fichas afuera yo. Está dura la partida. Está dura. Miren, 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 miren. Miren eso, miren eso. Miren eso. Win. A dos. Miren, miren, miren. Toma. Yaño, loco. No, 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 loco. Esos dados son el final. Oiganme. Esos dados son el jodido final. Fue difícil. Son difícil conseguirlo, pero son el final. Para los que pudieran conseguir el dado, se los recomiendo usarlo. No digan que son malos y eso, se los recomiendo usarlo. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Y eso fue todo, chicos. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir el video. Así es. Hiceremos cada día más. Nos vemos en un próximo video. Chao. Un próximo video.